Cuando solo minutos me quede, de esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando solo minutos me quede, de esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida, a mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuantas veces en vida, a mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el alma se vuelva su dueño, y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos de amigos El infierno, oh con Dios, la eterna Cuando llamo y querido me digan, que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama y dinero Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama y dinero Cuando solo minutos me quede, y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño, y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos de amigos El infierno, oh con Dios, la eterna Que me espera el Señor Jesucristo Que me espera el Señor Jesucristo Dicen de mí Que por qué causa vivo tan agradecido Ellos no encuentran la razón o el motivo Para que viva yo adorando a mi Jesús Dicen de mí Que soy fanático, que estoy obsesionado Porque pregono que el cordero me ha salvado Y que muy pronto volaré con mi Señor Cómo olvidar De Jesucristo el sacrificio tan sabido Si en cada prueba Si en cada prueba mi Señor está conmigo Y está contigo si tu vida entrega soy Señor Jesús Hazle saber que está dispuesto a recibirlo A todo aquel A todo aquel que reconozca y que se humille Y te confiese como Dios y Salvador Y Salvador ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! En breve tiempo muchos dirán ¿Dónde han quedado aquellos cristianos? ¿En dónde están? ¿A dónde fueron? ¿Qué les pasó? Ya nos escuchan los aleluyas y el gloria a Dios ¿Dónde se encuentra aquel pastor? Que predicaba del Evangelio el Salvador Que aseguró que pronto vendría nuestro Señor Quizás sea cierto lo que aquel día el profetizó Que Jesucristo vino del cielo y se lo llevó ¿Qué será de mí? Dirán las naciones y lamentará Pues seguí a Jesús Y nunca hice su voluntad Y ese profeta quizás será El anticristo de quien hablaba el pueblo de Dios Que un día vendría y engañaría al pecador Que con tres números marcaría a su seguidor Por eso ahora mi Jesucristo Tengo pasión ¿Dónde se encuentra aquel pastor? Que predicaba del Evangelio el Salvador Que aseguró que pronto vendría nuestro Señor Quizás sea cierto lo que aquel día el profetizó Y Jesucristo del Evangelio el Salvador Y Jesucristo vino del cielo y se lo llevó ¿Qué será de mí? Dirán las naciones y lamentará Pues seguí a Jesús Y nunca hice su voluntad Y ese profeta quizás será El anticristo de quien hablaba el pueblo de Dios Que un día vendría y engañaría al pecador Que con tres números marcaría a su seguidor Por eso ahora mi Jesucristo Ten compasión Que con tres números marcaría a su seguidor Nadie debe juzgar a su seguidor Nadie debe juzgar a otra persona El que juzgar debe haber superado Los errores tan propios del humano Debe ser tan perfecto como Dios Para exigir tal perfección de sus hermanos Mas mi Jesús nos da la regla de oro No juzgues si no serás juzgado Pues con la misma medida que tú mires Serás juzgado por todos tus pecados Por eso yo si miro algún caído No lo acuso pero hago por levantarlo Y no es que yo esté pensando en mi caída Pero si caigo en vez del pie dame la mano No te olvides que vamos caminando Y el camino se acaba con la vida De manera que el que piensa que está firme Cuide sus pies pues no avisa la caída Yo no quiero que los que corran caigan Lo que quiero es que a la venta todos lleguen Los que no caen no quiero que tropiecen Los que tropiecen no quiero que se queden Mas mi Jesús nos da la regla de oro No juzgues y no seréis juzgado Pues con la misma medida que tú mires Serás juzgado por todos tus pecados Por eso yo si miro algún caído No lo acuso pero hago por levantarlo Y no es que yo esté pensando en mi caída Pero si caigo en vez del pie dame la mano No lo acuso pero no quiero que te queden Y no es que yo esté pensando en mi caída Y no es que yo esté pensando en mi caída Y no es que yo esté pensando en mi caída Mi Dios no está muerto no Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto no De mí se compadeció De tinieblas me libró Mi mente me renovó Me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi espíritu vivificó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Mi Dios no está muerto no Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto no De mí se compadeció De tinieblas me libró Mi mente me renovó Me renovó Me renovó Mi mente me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi alma santificó Mi espíritu vivificó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Me renovó Mi mente me renovó Mi mente me renovó Mi alma santificó Mi alma santificó Me renovó Mi espíritu vivificó Me renovó Mi alma santificó En una mesa perfumada de tequila Se hallaba Se hallaba un hombre Consumido en el alcohol Se había dormido Y despertado en la cantina Y a Satanás Le había robado la ilusión Amargamente lloraba Su triste vida Y hasta su llanto Confundió con el alcohol Rompió su copa Y a la vez rompió su vida Y no llenaba El hueco de su corazón Pero un cristiano Un día le habló De Jesucristo Y en sus palabras Le traía la solución Pasó al altar Y en aquel día Se daba a Cristo Cuando en la iglesia Le hicieron la invitación Aquella mesa Perfumada de tequila Hoy es un pulpito Y él un predicador Aquellas lágrimas Ahora son de alegría Ya tiene a Cristo Dentro de su corazón Como aquel hombre Así fue mi triste vida Estuve preso En las cantinas Y el licor No imaginé Que Jesús me alcanzaría Cambió mi vida Cambió mi vida Y ahora soy predicador Pero un cristiano Un día me habló De Jesucristo Y en sus palabras Me traía la solución Pasó al altar Y en aquel día Y en aquel día Se daba a Cristo Cuando en la iglesia Me hicieron la invitación Era un cristiano Un día me habló De Jesucristo Y en sus palabras Me traía la solución Pasó al altar Y en aquel día Se daba a Cristo Cuando en la iglesia Me hicieron la invitación Bienaventurado soy Estoy plantado Junto a las aguas Ahora vivo en primavera El invierno ya pasó En mi tierra Ya han brotado flores Pues la lluvia Se dejó sentir Lo gris desapareció De nuevo salió el sol Para mí Tengo un nuevo amanecer El sol me salió otra vez El invierno se mudó Las flores ya puedo ver Tengo un nuevo amanecer Y un cántico adentro en mí Tengo un nuevo amanecer Tengo un nuevo amanecer Pues tengo a Jesús conmigo Tengo un nuevo amanecer Tengo un nuevo amanecer Plantado estoy junto al río Tengo un nuevo amanecer Tengo un nuevo amanecer Plantado estoy junto al río Tengo un nuevo amanecer Tengo un nuevo amanecer El sol me salió otra vez El invierno se mudó Las flores ya puedo ver Tengo un nuevo amanecer Y un cántico adentro en mí Tengo un nuevo amanecer Tengo un nuevo amanecer Pues tengo a Jesús conmigo Tengo un nuevo amanecer Tengo un nuevo amanecer Plantado estoy junto al río ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento en mi alma! Música ¡Qué alegría siento en mi alma! Nada en este mundo Música Logrará quitarla Música No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Y está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Que estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Todo o no! Ya pasaron mis noches de tristeza Ya pasaron mis noches de dolor Terminaron esas horas de tormento Hoy camino de la mano del Señor Ya mis noches no me las paso en vela Entre parrandas con amigos y licor Hoy mi vida renovada ya es ajena Pertenece a Jesucristo mi Señor Hoy se escuchan solo cantos de alegría Porque ya no cantó el mundo y su dolor Ya encontré el camino que lleva la vida Ya mi Cristo me ha entregado su perdón Hoy me gozo de tener mi vida nueva Ya no hay penas dentro de mi corazón Los amigos que la tengo es gente buena Entregados al servicio del Señor Hoy tenemos comunión unos con otros Haciendo la voluntad de mi Señor Caminando de sus siempre gozosos Y de corazón haciendo su labor Hoy se escuchan solo cantos de alegría Porque ya no cantó el mundo y su dolor Ya encontré el camino que lleva la vida Ya mi Cristo me ha entregado su perdón Ya encontré el camino que lleva la vida Ya mi Cristo me ha entregado su perdón Y de corazón ya no cantó el mundo y sua Caminando solo, triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi sufriría Aunque el león del cielo con pasión pedía Señor yo te ruego que entres a mi vida Y que seas el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Ya no necesito lo que el mundo ofrece Ahora tengo a Cristo que me fortalece Mis amigos viejos ya los he dejado Y mi vida antigua quedó en el pasado Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día ¡Suscríbete al canal!